Soportados en el artículo 108 de la Ley 685 de 2021, que exige estar al día con las obligaciones contractuales, el Gobierno de Colombia, a través de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, ANM, negó a la empresa minera PRODECO renunciar a los títulos mineros. De igual manera, declaró inviable la solicitud de la compañía minera que tiene sede en el Cesar y que tras la pandemia por COVID-19 solicitó renunciar a los títulos. La autoridad minera valoró, revisó técnica, jurídica y económicamente la solicitud de renuncia y concluyó que no es posible dar viabilidad a la solicitud porque, de acuerdo con las normas de minería en el país, es un requisito estar al día con todas las obligaciones contractuales al momento de la renuncia, lo que no cumplió la empresa. Que todos tienen tanto contractuales como por fuera. Y en ese sentido se estableció una mesa, una mesa que se estará trabajando periódicamente, donde se estarán conociendo cada uno de estos pasos, mirando y haciendo un seguimiento a los resultados que se obtengan en este plan Cesar, plan Boquerón, que es fundamental para que la comunidad pueda encontrar oportunidades, para que la comunidad pueda encontrar lo mínimo, básico, necesario para vivir una vida normal, tranquila, sin necesidades. Hay mucho trabajo por hacer, hay gran compromiso por parte de todas las entidades territoriales, del legislativo y por supuesto del gobierno nacional y en ese sentido estaremos trabajando fuertemente para poder mostrar esos resultados prontamente. De igual modo, consideró que en relación al título del contrato de concesión número DKP-141, existen obligaciones incumplidas que tienen que ver con las derivadas del Plan de Manejo Ambiental Unificado para la Operación Conjunta de la JAWA, además de no haber aportado los soportes de declaración, liquidación y pago de regalías en los términos señalados en el concepto técnico SGR-007. Es así como, al tener en cuenta el artículo 108 de la ley 685 de 2021, que habla sobre estar al día con las obligaciones adquiridas contractuales al momento de la renuncia, no prosperó esa solicitud. Sin embargo, la Agencia Nacional Minera le dio 10 días hábiles a PRODECO para que presente recursos de reposición o volver a presentar la renuncia. Con esta decisión, de momento se pone fin a la situación de las comunidades de la zona que veían que la empresa se iría sin responder por la problemática social, además de violar los derechos laborales de los trabajadores. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.